Hola, Moto ¿Qué es eso? 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 ya 6 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 11 11 11 12 13 14 14 14 15 en un modo de 13px y en un monocrom y en un color. Vamos a usar saturación de color que es muy bien. Y luego podemos poner en un modo bokeh y luego poner un poco más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Gracias por el video See you.